Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like La verdad es que no recuerdo dónde nos quedamos el otro día con qué... ¡Ah! Sí, con el vertedero, es verdad, vale, pues vamos a darle a continuar, de verdad, que no me acordaba para nada Hasta que he entrado en la casa y me ha venido exactamente, pues no sé, una ráfaga de luz, de iluminación, de cristal, estabas haciendo esto Vale, es verdad, pues mira, no sé, yo creo que de momento lo dejamos bastante limpio, bastante bien Pero ahora nos queda colocar un montón de cosas, pero por cierto, antes que nada, quiero deciros una cosa Y es que han añadido dos cosas nuevas al juego, una nueva moneda, que a nosotros no nos interesa porque yo me voy por el euro Han añadido una moneda danesa o algo de eso, la verdad es que no lo sé Y han añadido un nuevo suelo, que es este panel de suelo de caoba oscuro La verdad es que es un color bonito, pero ya veremos si nos pega en alguna casa en algún momento A ver, de momento, no, 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 me estoy liando yo, vale, aquí Vamos a ver qué es lo que nos piden En este cuadrito, por ejemplo, semblar, vale Sembrar una planta, Dios mío, qué me pasa, no sé leer hoy Arbusto de coníferas, vale, y sembrar planta, arbusto de coníferas Tenemos que sembrar, que me pasa, sembrar, 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 vale Tenemos que sembrar cuatro plantas Dos arbustos de coníferas de forma avalada y dos arbustos de coníferas de forma cercana al suelo, concentrada En este hueco, pues no sé yo si nos va a dar mucho espacio, la verdad A ver, coníferas, forma ovalada y cercana al suelo Plantas, coníferas, una es esta De concentrada, o sea, sí, sí, de cercana al suelo, concentrada Y la otra, ovalada era, pues ya no me acuerdo, madre mía, vaya memoria De forma ovalada, sí, exactamente Pero de forma ovalada hay varias o solo está esta Porque la verdad es que si hay otro tipo, pues quiero saberlo Pero creo que así a vista rápida, no Entonces tenemos que poner estas y estas Voy a empezar por estas de por aquí Me gustaría poner un color Es que claro, esto es más bien el tipo de hoja Ya no es el color, pero me gusta ¡Oh, mirad! Estas así de hojitas así alargadas Creo que va bastante bien, ¿no? Porque si encima se caen las hojas son fáciles de recoger Así que comprar varias Y creo que podemos ponerlas A ver Esto quiero que sea Luego tenemos que colocar aquí otra cosa Vale, entonces creo que es mejor ponerla Por aquí Y por aquí No sé, tipo así que quede bonito A ver, más o menos que estén en el mismo nivel Que no esté una muy adelante y la otra muy atrás Ni nada por el estilo Para que tengan la misma distancia exactamente O por lo menos lo más aproximado posible Yo creo que una cosita así Está bastante bien Así que estas dos las Las sembramos ya Y así nos lo damos por terminado Y luego nos quedaría las dos bajitas Que bueno, como son más bajitas Pues pueden estar delante y sin ningún tipo de problema Creo yo Es más fácil que las saltas detrás Eso de toda la vida Sobre todo a la hora de hacer fotos Y si no recordad a lo mejor Como os hacéis las fotos en la escuela Los saltos van detrás Y lo más bajito adelante A no ser que pongan a lo mejor Estás al suelo Estás de por aquí Y vamos a ver si podemos ponerlas Igual El mismo tipo de hoja O cambiamos La verdad es que esta Me parece más o menos bonita Pero realmente no sé cuál elegir Esto también es mona Esta, esta me gusta A ver, comprar varias Tengo que comprar Ostras, tengo que comprar dos Pero es lo que digo Esto va a ser un poco complicado Vale, pues podemos poner Una por aquí Y otra por aquí Más o menos Si Si, por qué no A ver, es un poco raro y diferente Pero bueno Tampoco es que quede Super, hiper, mega mal Vale O sea, podría haber quedado mejor Si hubiese cogido las dos plantas Los dos tipos de plantas Que son diferentes Pues con el mismo tipo de hoja Pero bueno, no pasa nada Eh, mirad Quiero que miréis el color, vale Fijaos, está como oscurito Y al regarla Ay, qué bonito Se vuelve de repente de otro color Me encanta, de verdad No sé, esto es maravilloso Vale, vamos a ver cómo queda luego todo Porque claro, en la maceta Queda todo como que más alto Pero una vez la saco de la maceta Y las entierro aquí Y las siembro Pues quedan diferentes Así que Hombre, a ver Yo creo que no queda mal del todo Sí que es verdad que ahora parece Que por aquí me queda un hueco medio raro Pero no importa Aquí, coloca losas de hormigón De 100% Losas de hormigón De 100% Vale, a ver Vamos para atrás Aquí Losas de hormigón Jardín con losas de hormigón No, losas de A ver, vamos a poner Hormigón De 100% Esto será verdad Losas de hormigón Superficie Pero, ah, vale Sí, es este Básicamente A ver, podemos ponerlo Del color que a nosotros nos apetezca Creo que me gusta este Que es oscuro ¿Qué decís? Mmm, con esto Es para un gimnasio Recordemos Yo creo que esto puede quedar Bastante mono, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a colocarlo Y a ver qué tal ¿Cuántas tengo que poner? ¿Dos? Vale Entonces Debería de poner Cuidado Porque esto puede quedar Medio raro Claro, está Tiene que ser justo aquí Entonces Vale Esta es la línea final Vamos a poner Esto Aquí Y esto aquí Es que claro Lo que me gustaría Es que se complementaran Pero No creo que sea posible Pero igual Ya lo tenemos hecho Aunque claro No queda bien con todo Esto, ¿verdad? Es como que El color cambia Y queda medio raro Pero bueno A ver ¿Veis? Es que lo que me gustaría Es que fuera Algo así Pero entonces Por aquí quedaría raro Pero no importa Es lo que hay Así queda Es que debería de ser Igual que estas ¿Se puede poner Igual que estas? Exactamente Pues si se puede poner Creo que sería Lo más adecuado Pero diría que no Así que Si no se puede poner esa Pues dejamos La que tenemos Luego ¿Qué más nos queda? Tenemos Este hueco Tenemos ¿Qué? Nueve arbustos ¿Qué pone de nuevo arbustos? Sembrar una planta Por cuatro Vale Tengo que poner cuatro aquí Arbusto de coníferas Forma desplegada Dispersa Madre mía Si es que tienen cada nombre ¿Cómo quieren que recuerde yo todo eso? Coníferas Era coníferas ¿Verdad? Eh Algo de desplegada dispersa Esta Esta Es esta Si no me equivoco Es la única que pone Todo eso que he visto Así que Esta misma A ver Esta parece muy en mi riada Eh Podemos intentar poner Pues que se parezcan A las que hemos puesto antes Pero me gustaría Que fueran un poco más frondosas Vamos a poner estas Las primeras Y tengo que poner como Cuatro o así Vale Entonces Vamos a intentarlo De una manera que quede bien Uno Dos Tres No Así no queda bien Desde luego Pero bueno A ver Se supone que tengo que poner cuatro Vamos a Ponerla más o menos Por cierto A ver Eh Si de altura Así está más o menos bien Me falta Quizás Es que creo que Esta está Demasiado así allá Vamos a darle Un pasito Hacia adelante Y esta también ¿Verdad? Está demasiado Hacia el otro lado Y también le vamos a dar Un pasito para adelante Y más o menos Tienen la misma distancia Que bueno Eh Se podría cuadrar más Pero tampoco voy a ser Muy tiquismiquis En esto Simplemente tenemos que Plantar las flores Y ya está Quiero que quede bonito Y que simplemente Cuente Con que lo he hecho bien Y listo No creo que haga falta Mucho más Aunque os digo una cosa Esto es un gimnasio O pretende ser un gimnasio Tampoco hace falta Aquí adornarlo Con plantas Súper hiper bien Aunque sea al aire libre A ver si me entiende Que sí Que a mí me parece Maravilloso La naturaleza Y todo eso Pero que es un gimnasio No nos olvidemos Así que vamos a ver Si lo dejamos Todo bien puestito Esto por aquí Maravilloso Siempre se me olvida Lo de echar tierra Y ya le doy directamente Para que salga la manguera Y regar la planta No sé por qué Se me olvida Lo de echar tierra Cada vez que termino De hacer el hueco Con la pala Súper raro Y mira que siempre Lo tengo que hacer Lo coloco por aquí Y luego esta parte En la que se me olvida Y le doy al otro lado Pero no Tengo que darle a eso Vale Ya está Más o menos Queda todo bien puestito Perfecto A ver Que más me queda Por aquí Coloca el objeto Soporte para bicicletas Vale Esto ya es empezar a colocar Y no es lo que quiero Ahora mismo Lo que quiero es Terminar de poner el suelo Y todas esas cosas Hierba de rollo En la sola Difundir Hierba de rollo Vale Perfecto Sé lo que es Lo que me cuesta Ponerlo siempre No sé por qué Hierba Hierba de rollo No está por aquí ¿No? Hierba de ¿Qué hierba? Hierba De No De rollo No me sale Pues nada Eh Superficies Creo que está por aquí Si no me equivoco Si es que no me sale En el buscador Hierba en rollo Pero grande Pequeña Pues no sé Imagino que grande ¿No? Total Tengo que cubrir más zonas Así que Esto lo voy a poner Desde que me deje A ver Obviamente Esto tiene que ir Desde aquí Y Ah claro Es que lo puedo poner De cualquier lado Ostras Es que esto es preocupante Eh Porque yo luego No sé exactamente Cómo ponerlo Pero bueno Voy a tratar De ponerlo aquí A ver si aquí Lo hago bien No Es que nunca Lo hago bien Que alguien me explica El por qué ¿Qué me pasa? ¿Veis? Siempre me dejo Este huequito No lo entiendo Pero bueno A ver Y realmente Es toda esta zona ¿No? Vale Pues voy a seguir poniéndolo Y luego al final Si me hace falta Pues compro otro Y eso que lo había puesto Desde aquí Os habéis fijado ¿No? Pero bueno No importa Usar Y es que empieza Más atrás Es que debería empezar Realmente De donde yo lo pongo Porque si no Es un lío O por lo menos A mí me hace el lío No sé si vosotros Penséis igual Pero bueno Vamos a seguir poniendo La hierba La hierba Que de hecho Deberíamos de Comprar varias Y ya colocarlas ¿No? Y sería mucho más fácil Podemos poner Esta Un poquito Por aquí Esta Vale Es mejor ir de una en una Simplemente Porque no se pueden Colocar varias pegadas Y yo prefiero Sobreponer un poquito Una a otra Para que no haya Ningún tipo de hueco Vale Esto es la sombra De los postes Eso y de las De las líneas Estas Vaya De los cables Que no me salía el nombre Yo no sé que me pasa hoy Pero estoy un poquito espesa Esto más o menos Por aquí Perfecto Y solo me quedaría uno Que creo que con comprar La pequeña Ya me basta Y luego ir hacia la derecha El huequillo ese A ver ¿Cuánto me queda? 82% Perfecto Ahora creo que con la pequeña Me basta ¿Verdad? Porque simplemente Bueno con la pequeña Creo que con la mediana Mejor No quiero arriesgarme Tampoco A perderlo todo Pero con la medianita Podemos hacer así ¿Hasta dónde es exactamente? Hasta aquí Vale Es que no quiero Que se quede por fuera Así que Así En línea recta Y todo para adelante Vale Creo que lo he hecho perfecto Ha quedado cuadradísimo Por ahí Y ahora solo me queda Un ledito ¿No? Sí El 90% Que creo que es esto Precisamente de por aquí Que mala suerte En este creo que Sí que puedo coger El pequeño Y Por aquí Tiro para adelante ¡Ay! Que bonito ¡Ay no! Que me ha quedado por ahí Una zona rara No te creo De verdad No te creo esta zona ¿Ya está? ¿O no está? 94 ¿Y qué me ha quedado? Es que esto me ha quedado mal Lo he visto Lo he visto Así que Por aquí Más o menos Creo yo Y tira para adelante Si este huequito De nada Me lo ha fastidiado Todo Con lo bien que iba yo Oye Y por aquí ¿Qué? Vale Hasta aquí Me queda 97% Pero ¿Y de dónde exactamente? Si está todo Está todo súper bien puesto A lo mejor Es este huequito De por aquí A ver Comprar Este huequito De por aquí ¿Será? No lo sé A lo mejor Usar Venga Si lo quiero usar ¿Por qué no me dejas? A lo mejor aquí no se puede Tiene que ser un poquito más atrás Tampoco Jo Pues normal Que no me dejes No me deja el juego Ojo al dato Que el problema es del juego Y no mío A ver Pues entonces voy a venir Desde aquí Es que claro Estoy fuera realmente De la línea Pero Me pide que todavía Me falta algo ¿Veis? Esto Cortar y eliminar Esto no me sirve de nada 97% ¿Y por dónde me falta poner? Pues la verdad es que No tengo mucha idea Porque creo que lo tengo Básicamente todo Así que Esta zona A ver Si que me falta por aquí Pero creo que No sé No sé A ver Vamos a intentar hacer así Pero para mí Que no sirve igual ¿Eh? No 97% Me sigue poniendo Pues nada Esto lo dejamos aquí Al 97% De momento Porque tenemos problemas Para ponerlo todo ¿Qué me falta? A ver Esto es algo Sembrar planta Arbusto de coníferas Vale En todo esto Arbusto de coníferas Forma pseudocónica Arbusto de conífera Pseudocónica No Cercado No ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Plantas Coníferas Es que siempre son las mismas Las coníferas Pseudocónica Es este Vale Entonces Este que ocupa más Comprar varias Y tenemos que comprar Creo que cuatro ¿Verdad? Sí Vamos a poner una Como tiene que ser todo A lo largo Voy a poner Uno por aquí Y otro en la otra punta Otro por aquí Y luego Pues en el centro Uno por aquí Más o menos Ostras No Y otro por aquí Esperad Yo no sé si esto Lo he calculado yo bien Dos juntitos Y dos un poco más separados Tienen uno No sé si Más o menos Más o menos A ver Tampoco hay que ser Muy exactos Así que Así Que lo que digo Es para un gimnasio Así que la gente Dudo mucho Que se fijen las plantas Os imagináis La gente ahí Corriendo en las cintas Haciendo ejercicio En la bicicleta Y diciendo ¿Quién será el desgraciado? La desgraciada Que ha plantado estas cosas Así de mal Los mato Vengo por detrás Bueno no En verdad no Iba a decir Vengo por detrás Con el chorro de la manguera Y les mojo Pero seguro que eso les gustaría Porque al hacer ejercicio Al aire libre Pues probablemente Les venga bien ¿No? El que les meta un chorrito de agua Así que no Mejor no les meto agua Y bueno Puedo venir con la pala Y como Los escombros Tienen que estar Por algún lado O si no Cabo un poquito Para poner otra planta Y toda la tierra A la cara Se la he hecho Con toda la mala leche Encima que se los estoy dejando bonitos Me van a criticar De eso nada Oye ¿Qué queréis que os diga? Que lo estoy haciendo Con todo mi corazón Para que quede mono Lo que pasa es que Una vez Pues Aunque quiera hacer las cosas bien No le sale mucho Aunque yo creo que Bueno Está quedando bastante mono La verdad Así que A ver en que queda todo Tú métete Echamos la tierrilla Que digo que es lo que siempre se me olvida Pero ahora la estoy intentando tener en cuenta Para que no se me olvide precisamente Y ahora me queda Este hueco de por aquí Difundir la hierba en rollo Es que no me gusta nada Es una de las cosas Que tampoco me gustan Primero es Quitar el césped Y segundo es Lo de poner los rollos estos Porque como que No sé si es que no los pongo bien O que es lo que pasa realmente Pero Ya veis Que tengo un problema A ver Encima ahí Hay una planta al fondo Que probablemente me dé bastantes problemas A ver Esto Quiero ponerlo desde por aquí Más o menos Ay no Otra vez me lo he dejado Es que mira que lo intento El Tener en cuenta El bordecito ese Que siempre se me quita Pues no Aún así Lo sigo dejando No soy capaz de ponerlo bien Que mala pata De verdad Y encima me he pasado Un poco bastante Por el lado de la izquierda Espero que no le moleste el juego Pero bueno A ver si La plantita esta No me interrumpe el paso Y por lo menos Me deja ponerlo A ver Pues no lo sé La verdad Si me ha dejado ponerlo del todo Vamos a comprar otra Y a ponerlo por este lado No Vale Por aquí Esto Aquí Y que tal Bien ¿En serio? Debería de haber hecho esto primero ¿Verdad? Esto me pasa por liarla yo sola Es que de verdad ¿A quién se le ocurre? Pues tendré que hacerlo con el pequeñito Imagino Porque el grande Me va a dar bastantes problemas A ver Esto Por aquí Y desde aquí Extiendo ¡No! Otra vez el árbol Cuando pienso que nada me va a fallar Se me pone el árbol en medio Pues nada Compro las pequeñas Aunque gaste más dinero Realmente Es lo que tengo que hacer Porque si no El tichoso árbol No me deja Y claro No lo voy a desplantar ¿No? ¿Os imagináis Tener que quitar el árbol Para volver a ponerlo? Yo no La verdad es que no me apetece Así que Espero que no me dé más problemas Que aquel lo entiendo Porque es grande Y el rollo no pase Pero con los pequeñitos Espero que no Porque entonces A mí me da algo Ya os lo digo A ver Esto por aquí Y esto Podemos ponerlo Hasta aquí Por lo menos Vale A ver Ahí ahora pondré Un parche Con el pequeñito No os preocupéis Intentaré dejarlo bien Por lo menos Lo más que pueda A ver Que no haya ninguna planta Que me estropee Lo mismo por aquí Y a ver si conseguimos Llegar hasta el final O ahí me para el árbol También No me pare No me pare Bien No me para Perfecto Y ahora Puedo seguir Claro Es que puedo seguir Realmente Vale Vale Voy a hacer una cosa Aquí Con el pequeñito Creo que Más que es suficiente Simplemente hago así Ostras No Si tengo que por el otro lado También Vale Y cortar Perfecto Y me gustaría Ya que estamos No sé Poner esto bien Porque no quiero Que quede Todo feo A ver Esto que tal Bien 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 Perfecto Lo voy haciendo a tiritas Y Y ya está Así me aseguro De que nada Quede super feo A ver Que tal Yo creo que maravilloso Ha quedado esto Ahora me queda por aquí Un poquito Pero nada Preocupante A ver Con el pequeñín Estuvan aquí conmigo Que vamos a hacer Un gran trabajo Los dos juntos Tú y yo De la mano Vale Esto aquí Por aquí Me queda Un poquito más Pero va a quedar Todo super bonito Ya veréis Este gimnasio No le va a envidiar A ningún otro Vale Por aquí Me queda esto En verdad Solo valeo Un euro Con algo O sea No es gran cosa Así que no voy a perder Mucho dinero Tampoco No hay que sufrir Por eso Y por aquí Podríamos poner otro A ver si con eso Arreglamos lo del otro lado Aunque no lo creo Pero podría llegar a ser No A ver Que no quiero pasarme Yo tampoco Perfecto A ver Bien Lo hemos conseguido Pues si Hemos arreglado El 3% Que me quedaba De este lado Y ahora Este lado También lo tenemos Absolutamente Todo Que más me falta Vale Me queda Esto Que tenemos que Seguir extendiendo El rollo este Y por aquí Colocar adoquines De hormigón Sembrar Vale Por aquí Creo Que no necesito Los rollos esos Así que tengo que tener cuidado Aunque bueno Si lo pongo luego por encima Creo que No pasaría nada Oye Esperad un momento Que estoy viendo Un pequeño fallo Por aquí Y pues como que No es necesario Vale Así lo dejamos Super bonito todo Y por aquí Podemos empezar a extender Los rollos grandes Y ya está Sin más problema ¿No? A ver ¿Por dónde? Hasta aquí Más o menos Vale Y ya tiramos Para adelante todo Creo que me he vuelto A pasar un poco De la línea ¿O no? Es que No, no Creo que era simplemente Un reflejo Creo que por la línea Voy bastante bien Y no tengo que llegar Hasta el final Sino hasta la línea verde Esa que se ve Semi transparente Prácticamente Vamos a ver Si lo cuadro Bastante bien Que eso puede ser Mi pequeño problema Aquí Bueno Más o menos Esto luego Imagino Que si ponemos Los adoquines Esos encima Pues no habrá problema O quiero creer Eso por lo menos Vale Vamos a terminar Ya hoy De poner Esto que queda Uy Me he saltado Una línea Por ahí Y ya lo terminaremos El próximo día Creo yo Que simplemente Tendremos que poner Adoquines Por el lado Ese del fondo Y bueno Y todo lo del centro Y eso Bueno No sé No sé Si lo terminaremos Básicamente Todo El próximo día O todavía Nos quedarán Algunos Que otro más La verdad No tengo yo Mucha idea A ver Esto lo dejamos Por aquí Y con uno Mediano Por aquí Creo que es suficiente Voy a coger El pequeñito Para tapar Esto Así Listo Y con el pequeño Creo que no va a ser suficiente Para este huequito Así que con el mediano Lo bueno es que Aunque pongas uno encima de otro Realmente no se superpone Sino que el césped Queda exactamente Igual a la misma altura Y eso es lo que me gusta Puedo arreglar Los pequeños desastres Que hago de esta manera Y es súper bien Eso Súper bueno Oye Aquí me falta un poco de plantas Aunque no sé Si puedo arreglar eso Lo voy a intentar Porque queda un poco feo La verdad A ver Esto por aquí Bueno No lo puedo arreglar Pero bueno Lo hemos dejado Perfecto esta parte A ver Hay que Extender superficie de arena Por todo esto Y colocar objetos Por aquí tenemos Que colocar Los adoquines Sembrar plantas Y colocar algún que otro objeto Y luego teníamos que colocar Alguno que otro por aquí La verdad es que esto Me parece súper feo Quizás lo cambie Porque no me pega nada Pero claro No podemos conseguir estos de aquí Entonces no lo sé No sé qué haré Pero trataré de que quede mejor Vale Porque la verdad es que no me ha gustado Es todo gris Y de repente es azul Pues como que no Pero bueno Nos queda bastante poquito De momento Ya hemos sembrado un montón Lo hemos dejado bastante bonito Sigue siendo un gran cambio Y cuando esté terminado Va a ser maravilloso Así que yo creo que por aquí Podemos dejarlo ya hoy Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!